Ingeniero Otto Washington Astudillo El ingeniero va a tocar el tema de protecciones ante sobrevoltajes en redes de distribución mediante ATP Drought, redes diseñadas con DLTK Ingeniero Otto me escucha ¿Está conectado el ingeniero Otto? Bueno, mientras tanto voy a presentar Él ha hecho su maestría en administración de empresas, maestría en ingeniería eléctrica Es docente, fundador de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil, Ecuador Desde octubre de 1997, 24 años de experiencia en la docencia universitaria en el área de ingeniería eléctrica Es consultor independiente de la consultora ING Otto Astudillo Ingeniero Otto, ¿nos escucha? Buenas noches, ¿cómo no? ¿Me pueden escuchar ustedes? Sí, se le escucha perfecto y claro Muy buenas noches Muchísimas gracias, el gusto es mío Gracias por considerarme pues para poder aportar un pequeño granito de arena Ese excelente trabajo que realizan ustedes En la difusión de ciencia, de tecnología, de desarrollo pues hacia la ingeniería eléctrica No, por el contrario, gracias a usted Ingeniero Otto por acceder a nuestra invitación Bien, muchísimas gracias Sí, Ingeniero Otto, por favor, podría continuar Gracias, ya Respecto al contexto que como estudiantes universitarios llegan al final de la carrera Y siempre está esa gran pregunta, ¿no? La tesis de grado Y la tesis de grado debe responder Debe responder Buenas noches, Richard, buenas noches Debe responder al por qué y para qué una tesis de grado ¿Por qué y para qué debo hacer? ¿Por qué y para qué me conviene realizar una tesis de grado? El por qué es la respuesta a la actualización tecnológica La tecnología cambia día a día, día a día Y nosotros como profesionales de una área técnica Si no nos actualizamos pues no podemos estar en competencia Entonces el por qué es bien simple Es una necesidad de actualizarnos tecnológicamente El para qué debo realizar una tesis de grado Para especializarme en una área determinada La ingeniería eléctrica es tan amplia Es muy difícil que yo pueda dominar Todo el contexto de la ingeniería eléctrica Y entonces debo buscar, debo encontrar una área Afín En la que debo especializarme Sobre la cual Va a sustentarse mi profesión, mi carrera Y si unimos el por qué Y el para qué Debo realizar una tesis de grado Entonces esto nos da una sola respuesta El por qué y para qué Debe llevarme a resolver un problema Un problema que lo vamos a sintetizar Y cada uno de estos contextos En la siguiente lámina El por qué Una actualización tecnológica Y la actuación tecnológica Hoy en día Está de la mano del software El software es hoy en día El que nos ayuda a realizar Nos ayuda a pensar Nos ayuda a decidir Mediante operaciones aritméticas Profundas, complejas Que sin la ayuda de estas herramientas Pues la probabilidad De equivocarme pues es más alta Y yo aquí he puesto Unos tres, cuatro ejemplos De las herramientas tecnológicas Indispensables Para ingenieros nuevos Ingenieros modernos Ingenieros que están para Salir al campo laboral La ingeniería es matemáticas Todos sabemos Si no tenemos conceptos Sobre las matemáticas Pues no somos ingenieros Matlab Es un paquete Es un software Que todo ingeniero Debemos de manejar Toda ecuación Toda simulación Todo estado Todo Toda acción Permanente Transitoria Resulta Una ecuación matemática De nivel diferencial De nivel integral Resolverlo Resolverlo Por métodos Manuales Ya es obsoleto En donde la probabilidad De equivocarnos Es demasiado alta Entonces Debemos utilizar Este tipo de herramientas Que si el mundo tecnológico Nos ha puesto Nos ha puesto A nuestras manos Es para utilizarlo Y porque realmente Resuelven nuestros problemas Big silent Es indispensable Para un análisis De un sistema De potencia Para un flujo de carga Un estudio De cortocircuito Es indispensable Debemos utilizar LTCAD Que es la herramienta Que en la charla De ahora Pues toma Como columna vertebral Una herramienta Fabulosa Para el diseño Estructural De redes De distribución Subtransmisión Transmisión Muy completa Muy amigable ATP Drown Un software Completamente abierto Que tiene la particularidad Que constantemente Está siendo alimentado Por investigadores De todo el mundo A niveles de De PhDs Doctorados Mejoras Que van haciendo A los modelos El modelado Y análisis Transitorio De los fenómenos Electromagnéticos Es indispensable Para protecciones Aislamiento Comportamiento De nuestras redes De nuestros sistemas Y encontraremos De esa manera Pues una serie De herramientas Informáticas Más especializadas En áreas específicas La iluminación La climatización Sistemas de puesta A tierra Etcétera ¿No? Entonces La actualización Tecnológica Nos lleva Obligatoriamente A mirar Estas herramientas De las cuales Como ingenieros Modernos No podemos Escapar Las áreas De especialización En la ingeniería Eléctrica Todos sabemos Que encontramos La generación Renovable Y no renovable En donde Hoy en día Tiene mucho impacto ¿No? Mucho impacto El sistema fotovoltaico El sistema eólico El sistema geotérmico Mareo motrices Etcétera ¿No? Subestaciones Aisladas en aire Aisladas en gas Niveles de transmisión En alterna En continua Los niveles De distribución Radiales En anillo Tipo mayas Y lo que finalmente Pues conocemos Como las cargas Clasificadas En residenciales Comerciales Industriales Las cargas Que de alguna manera Tienen un Un tratamiento Un tantito Distinto Por la Cuestión jurídica Que es la carga Pública Como la llamamos Podemos resumir Que nuestra ingeniería Eléctrica Está En estas Cinco etapas ¿No? O estamos en generación O estamos en subestaciones Estamos en transmisión Estamos en distribución O estamos en el sector Del consumo A nivel residencial Comercial Industrial O público Pero en alguna parte De aquí Yo debo estar Como ingeniero eléctrico En algún bloque De estos Voy a desarrollar Mi profesión Entonces Y pienso En una tesis De grado La actualización Tecnológica Es mediante software No hay más Y las áreas De especialización Que mi profesión Mi carrera Me lo permite Están dentro De las que yo he tratado De resumir acá Entonces Esto me genera Un contexto Para yo proyectarme Y cuál puede ser Mi tesis de grado Cuál puede ser Mi temática De tesis de grado En qué área Me gustaría Especializarme Cuál es mi fuerte Y el por qué Y el para qué Una actualización Tecnológica Y la búsqueda De una área De especialización Dentro de la ingeniería Eléctrica Debe llevarme A resolver Un problema Y cuál es el problema Que tenemos Primero el problema Profesional Que se asocia Con lo personal Que si todos Hemos buscado Una profesión Una carrera Es para buscar El sustento económico Para nosotros Y nuestras familias Es el primer problema Que tengo que resolver Y lo que voy a tener En mis manos Es únicamente Mi profesión El problema Del mundo Es la eficiencia Que significa Tener una garantía Técnica Y una garantía Económica En nuestros sistemas La garantía Técnica Exige altos Índices De operatividad Hoy en día Miren Cómo estamos Funcionando No podemos Tener servicios Deficientes Que el servicio De electricidad Se corte Que el servicio De telecomunicaciones Se corte No podemos Ya darnos Esos lujos El mundo Hoy en día Entró en un cambio Y no va Para atrás Esto se queda Entonces La ingeniería Tiene que responder A una eficiencia De operatividad Debemos responder A una garantía Económica Debemos generar Rentabilidad Y nuestros procesos Y la rentabilidad Va de la mano De la eficiencia Tecnológica De cómo Producimos De cómo Trabajamos Eso es lo que Nos va a generar Rentabilidad Económica La productividad La productividad Es otro problema A resolver Debemos importar Menos Y exportar Más Producimos Muy poco A veces Ni siquiera Alcanza Para nuestro Propio Consumo Y si llegamos A cubrir Nuestro Propio Consumo Ya es Bastante Pero No será Suficiente Tenemos que vender Tenemos que vender Hacia afuera Importar menos Exportar más Emprendimiento Es otro problema Que tenemos Estamos obligados A volvernos Emprendedores Debemos crear Trabajo No Quitar Trabajo El ingeniero Moderno Realmente Está destinado A una sola Cosa A ser Emprendedor A crear Trabajo Es la obligación Social De hoy en día Que todo Ingeniero Sentimos La motivación ¿Por qué Lo vemos Como un problema? ¿Por qué Es un problema La motivación? Con todo Lo que hemos Vivido Y seguimos Viviendo En este Periodo Mundial Fácilmente Perdemos La motivación Y queremos Dejar Todas las Cosas Como están Pero no Tiene que haber Fuerza espiritual Fuerza Grande Energía Para enfrentar Y mejorar Mi realidad Y la de nuestros Semejantes Entonces Resolver Un problema Significa Resolver Mi problema Profesional Resolver El problema De la garantía Técnica Y económica De nuestros Procesos Debemos Mejorar La productividad De nuestros Sistemas Debemos De iniciar Inmediatamente Obligatoriamente Procesos De emprendimiento Todo eso Con la fuerza Necesaria Que nos da La motivación De querer Mejorar Nuestra realidad Ejemplo De un área De especialización Voy a tomar Simplemente Una temática Para poder Evaluar Una red De distribución Eléctrica De 13 8 22 34 De nivel De tensión Que Que tengamos En el lugar En donde Estemos Va a ser Necesario Un diseño Estructural El perfil Topográfico Los postes Las crucetas Los conductores Los aisladores Las puestas A tierra Etcétera Etcétera Y para el diseño Estructural Me parece Que en la charla De hoy día Pues está siendo Bastante clara La presentación De una herramienta Pues fabulosa Teleteca Un software Especializado Muy amigable Muy abierto Para Contemplar Fácilmente E incorporar La normativa Sobre todo De cada sector De cada lugar De cada región El diseño Estructural La capacidad De la red De distribución Es un alimentador Principal Secundario Un flujo De carga Los niveles De voltaje Que manejaremos Los niveles De corriente Los niveles De cortocircuito Etcétera Entonces ¿Cómo estudiamos Esto? ¿Cómo analizamos Esto? Una herramienta Que me permite Estudiar esto Había puesto yo En la lámina Anterior DixAile Puede ser La herramienta Que me permita Cumplir Con esta demanda Protecciones La parte De la protección De una red De distribución Eléctrica Debemos De considerar Los sobrevoltajes Temporales Los sobrevoltajes Por maniobras Por electricidad Atmosférica Corrientes Por sobrecarga Por fallas A tierra Etcétera Etcétera Necesito Necesito Una herramienta Que me permita Analizar Con confiabilidad Esta temática Por eso He colocado Como ejemplo No es que sea La única manera ¿No? Como ejemplo Un software Como Addedron Proyecto Y montaje Todo lo referente A la normativa Técnica La normativa Ambiental La normativa Jurídica La normativa Administrativa Etcétera El momento Que ya tenemos El estudio Estructural El estudio Estudio De capacidad El estudio De protecciones Y aislamientos Ahora viene Pues la parte Administrativa Este proyecto Tiene que ser Evaluado Tiene que ser Aprobado Y para ello Tenemos que regirnos Obligatoriamente A las normativas De nuestras zonas De nuestras regiones El análisis Económico Los costos De ingeniería Los costos De mano de obra Los costos De los materiales Los costos Administrativos El nivel De inversión El flujo De caja La tasa interna De retorno Indicadores Económicos Que demuestren Que demuestren La sostenibilidad La viabilidad De la inversión Que se va a hacer Al construir Una nueva red O cualquier Otro proyecto Eso será Indispensable Los análisis De riesgos Los estudios De suelo El clima El nivel De inundaciones El nivel Sísmico El calentamiento Global Etcétera Etcétera Que son realidades Que enfrenta Nuestro planeta No puede estar ajeno A nuestro estudio Como ingenieros Eléctricos Otros análisis Complementarios Por ejemplo La socialización Del proyecto Tenemos que Construir una red De distribución Que va a pasar Por una zona Donde bueno La gente Tiene su manera De pensar Tiene su cultura Y tenemos que ir Y explicarle ¿No? Todas las ventajas Toda la 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 tecnología Que se va a utilizar Todo el bienestar Que va a generar Es parte del proyecto Entonces Si yo tomo Como ejemplo Una red De distribución Eléctrica Para una tesis De grado Bueno Tendríamos que Pasar un poquito Por todas estas temáticas Mínimo ¿Verdad? Lo cual realmente Haría un proyecto Pues como Tesis académica Tesis de grado Muy amplio Entonces Dentro de esta temática El mensaje Que quiero compartirles Es Que por supuesto Debo buscar Un subtema Delimitar Mi trabajo Y cualquiera De estos Enfoques Son y forman Parte De la red De distribución Eléctrica En la experiencia Personal A través de la universidad Para la cual Tengo la oportunidad Y por qué no decirlo La suerte De colaborar La universidad Politécnica Salesiana Este tipo de trabajos Los enfocamos Por sub temas Y de acuerdo Al gusto De acuerdo A la identidad De acuerdo Incluso A la química Que cada uno Sentimos Pues vamos tomando Y hay estudiantes Que se enfocan Al diseño Estructural Estudiantes Que se enfocan Al estudio Del De la red De la capacidad Del sistema Estudiantes Que se dedican Únicamente A lo que es La parte De la protección Inclusive Dividiéndola En sub temas Menores Otros Que se dedican Exclusivamente Al proyecto Y al montaje Todo lo que es Normativa Otros Que se dedican Al aspecto Puramente Económico Al análisis De riesgo Etcétera José Maldonado El análisis Económico Me interesa Por supuesto Es la clave Es la clave Es la clave El análisis Económico Entre los problemas Que anoté Que tenemos Que resolver Es la garantía Técnica Y la garantía De la rentabilidad Económica A nivel A nivel De nuestras Obras A nivel De nuestros Proyectos No solamente Por Construir Un sistema Significa Que resolvemos Un problema ¿Por qué Y para qué? El por qué Se asocia A lo tecnológico Y el para qué También Asociamos A lo económico ¿Cuál es realmente Mi rentabilidad? Y es algo Que se aplica Y considero yo Fundamental Para tomar decisiones Por ejemplo Para que se vea Mejor ¿No? Y se vea Un poquito más claro Cambio el ejemplo Del tema Si tenemos Que Que montar Una Central Fotovoltaica Versus Una central Hidroeléctrica Costos de inversión A nivel de potencia Pues ya se Se vuelven Bastante parejos Bastante parejos Por ejemplo Una central De 200 megavatios Fotovoltaica Versus Una central De 200 megavatios Hidroeléctrica Como nivel Rápido Referencial Un megavatio O un millón De dólares Es decir Que las dos centrales Me costarían 200 millones De dólares Desde el punto De vista De la garantía De la rentabilidad Económica Pues no me van A interesar Los megavatios No que doy por hecho Que se va a generar Los 200 megavatios Lo que a mí Me va a interesar Es Si voy a invertir Lo mismo El kilovatio Ahora De los dos sistemas ¿Cuál es más económico? ¿Cuál me resulta Más económico? Esa es la gran pregunta Que Si logramos Sustentar eso Entonces La balanza Habrá tomado Ya un desnivel Y la decisión Pues será fácil Decidirla Si vamos Por la hidroeléctrica O realmente Vamos por la fotovoltaica Considerando Que nuestra región Acá En Sudamérica No tiene Tanta dificultad En la hidrografía Más bien Eso es parte De nuestra fortaleza Europa El primer mundo Ellos Si tienen ese problema Dejo abierto La temática Planteada La temática Como Como un ejemplo De análisis Para visualizar La importancia El peso De la decisión Económica Del análisis Económico Porque vamos a ver El nivel de inversión Tenemos que ver El flujo de caja La tasa interna De retorno Y cuando hablo De la tasa interna De retorno Estamos hablando De que De que tan rápido Voy a recuperar Mi dinero Y la rapidez Con que recuperemos El dinero Estará en función De En primer lugar Del costo Del producto Terminado Que en este caso Sería el kilovatio Ahora Entonces Por supuesto El análisis Económico No puede estar Ajeno Porque a veces Nosotros Como ingenieros Eléctricos Decimos No lo mío Únicamente Es la ley De ohm Portaje Corriente Llámeme a mí Por supuesto Que sí Pero también No puedo estar Ajeno a eso Ese es el concepto De la ingeniería O del ingeniero Moderno Porque el ingeniero Moderno Tiene que resolver El problema De que Generar empleo No quitar empleo Si nos enfocamos De esa manera Con ese nuevo Concepto Entonces Obligatoriamente Debo de considerar El análisis Económico He colocado aquí Algunas Laminitas De esto Entiendo que Ya pues Hablaron Bastante En profundidad Más operativa Y técnicamente Más bien Como un ejemplo De jóvenes Estudiantes Que dentro De nuestra Universidad Están haciendo Pues sus estudios Sus desarrollos Sus pequeños Proyectos Enrumbándose A este nuevo Concepto De la ingeniería Aquí tenemos Pues una línea De 69 mil Que se está Proyectando acá En la provincia Del Guayas Una línea De 5 kilómetros De subtransmisión Tenemos el perfil Topográfico Se ha empezado A colocar Ya los Lo que es Postes Estructuras Etcétera ¿No? Utilizando DLTK El joven Estudiante Que está Realizando Este proyecto Que está Realizando Este estudio Pues en unos Minutitos Pues le vamos A pedir Que también Comparta Su experiencia Como estudiante Por supuesto ¿No? En el manejo En el avance Que ha tenido En el uso Del programa Acá pues tenemos Una ventana De información Propio de las De las bondades Que entrega Esta herramienta Donde tenemos La estructura Tenemos En lo que es Ya características Técnicas ¿No? El nivel topográfico Vientos Vanos Flecha Etcétera Acá pues Una pantallita De De lo que nos Ofrece el programa Tenemos la estructura Que se podría utilizar Dependiendo De las normativas Que se manejen En cada región Acá les he colocado Entiendo pues Que todos conocen Pero de todas maneras Una pantalla Un pantallazo De un flujo De carga Será indispensable Para el diseño El estudio De una red ¿No? Distribución Subtransmisión Más no se diga Transmisión Barras Líneas Acá tenemos Algunos ejemplos Del uso Del uso De un software De un software De transitorios Que va a ser Fundamental Para poder Seleccionar Dimensionar Correctamente Protecciones Coordinación De aislamientos Etcétera Ante Sobretensiones Temporales Permanentes Maniobras Atmosféricas Etcétera ¿No? Una red conceptual Son trabajos De estudiantes Que están realizando Como proyectos De tesis Y asimismo Pues ya mismo Espero que puedan Compartirnos Alguna pequeña Experiencia También ellos El modelado De los aisladores Aisladores Para En este caso Pues para Para retención Los de disco Aisladores Tipo PIN PIN Simple Doble pin El Sistemas De puesta A tierra Para baja Baja frecuencia Alta frecuencia Etcétera ¿No? Si no entendemos Por ejemplo El transformador Realmente Su 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 comportamiento Ir adentro A la esencia Del Del equipo Del sistema Pues difícilmente Podemos Aspirar A ser Más Precisos A mejorar Su protección Ante sobre Corrientes Ante sobre Voltajes Entonces Aquí pues Vemos Un 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 pequeño Módulo Hablemos así De pruebas Del transformador En baja frecuencia Porque el transformador Es una máquina Y todos los sistemas Son así Ustedes conocen Que dependen Del nivel De frecuencia Y lo mínimo Que podemos pensar Son dos niveles De frecuencia No baja frecuencia 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 industrial O altas frecuencias Maniobra Y atmosféricas Lo mínimo Y dependiendo Del nivel De la frecuencia Es el comportamiento Del sistema El comportamiento De la línea El comportamiento De la máquina El comportamiento Del sistema De puesta a tierra Etcétera ¿No? Aquí ¿Qué tenemos aquí? Pues es la El símbolo Del equipo ¿No? La tecnología Pues le permite Desarrollar Ir haciendo Y creando Sus propios Componentes Para sus propios Análisis De una manera Pues entendible Muy Muy dináctica Si ustedes desean Y luego Pues el interior Del sistema El interior De la máquina Como dije Es un transformador De distribución Impedancia primaria Secundaria De cada línea La rama De magnetización El modelado De un transformador Clásico De distribución Para media tensión ¿No? Monofásico 120-240 Que es Lo más Común Acá tenemos Un descargador De sobretensión Aquí tenemos El símbolo El elemento Pues ya Didáctico Académico Como que si Tuviéramos El equipo En la mano Y el interior Del sistema Pues lo tenemos Acá Esto es un modelo IEEE Para pruebas De descargas De alta frecuencia Etcétera ¿No? Por qué Y para qué Hacer una tesis Mi conclusión Pues Y como dije Al inicio Mi granito De arena Que dejo A consideración Y les comparto A ustedes En mi opinión Es el camino De un ingeniero Emprendedor Y que a su vez Es algo Que Considero Que no es Opcional No es Opcional Realmente El mundo Demanda Como una Obligación Para los Nuevos Ingenieros Ser Ingenieros Emprendedores Entonces Mi opinión Es Que el emprendimiento Viene a través De un camino Siendo estudiante Con el primer paso En una tesis De grado Hasta ahí Pues Mi 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 opinión Voy a pedir A No sé Si los Jóvenes Que Tienen Unos Proyectitos Pueden Compartir Unos Minutitos De su Experiencia Con el Uso De algunos Softwares Y le Tengo a Diego 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 Si puedes Compartir Si Ingeniero Vamos a ver Si les han Dado El Poster Del Anfitrión Para que puedan Compartir Si Diego Si Si me Permite Tengo Una Pregunta De Teo No Se Si me Permite Contestarla Si Por favor Mientras Que le Dan El El Confitrión A Diego Por favor Ingeniero Oto Podría Responder A la Consulta Ya Perfecto Paso 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 Y Nuestra En nuestra Realidad Latinoamericana Con iniciar Una tesis Desde el Primer Año De Universidad Que Tema Sugiere Usted Como Hacerlo Y Quienes Deben Cumplir Con Este Reto Una Pregunta Caramba Para De alto Nivel De alto Nivel Como Para Presentarlo En Las Cumbres De Gobierno La Electricidad Es Un Servicio Básico Es Decir Que Es Indispensable Para Vivir Es Una De Las Mejores Empresas Es Una De Las Mejores Empresas Estatales Que Cada País Tiene La Electricidad En Ecuador En Perú Colombia Brasil Argentina Son Estatales Son Públicas Y Si Es Una Empresa Que Da Servicio Un Servicio De Primera Necesidad Que Pase Lo Que Pase Tenemos Que Pagar La Planilla No Podemos Vivir Sin Electricidad Entonces Está Garantizada La Cantidad De Clientes Mes A Mes Y Por ello Se Vuelve En Una De Las Mejores Empresas Las Entre Las Más Rentables Que Tiene Un País A Eso Me Refiero Cuando Digo La Pregunta Que Usted Hace Teo Es Una Pregunta Para Ponerla En La Mesa De Las Cumbres Gubernamentales Porque Se Debe Empezar Con Política De Estado Con Política De Estado Primero Segundo Con Política Un Con Un Tercero Vamos Nosotros Y Nosotros Debemos Entrar Con Una Política Culturalmente Diferente Es lo Que Yo Asocio En La Última Línea Que He Colocado En La Lámina Que Debo De Aceptar Debo De Convencerme Que Mi Camino Es El Emprendimiento Y El Emprendimiento Es El Sinónimo De Enfrentar Algo Que No Existe A Mi Frente Es Algo Que Tengo Que Ir A Buscarlo Y A La Tesis No Está A Mi Frente Tengo Que Ir A Buscarla Para Que Usted Haga Su Tesis No Van A Pedirle A Su Casa Tocar Su Puerta Y Le Dice La Universidad Señor Venga Mire Aquí Tengo Un Tema De Tesis Las Universidades Para Cumplir Instancias Académicas Se Publican Banco De Tesis Pero En El Fondo Es Para Cumplir Normativas Académicas Y Ahí Están Publicadas Si Usted Decide Las Toma Si No Decide Pues No Las Toma Pero Nadie Va A Su Casa A Toca La Puerta Y Sentarse Con Usted Y Hablar Con Usted Y Explicar Es Muy Difícil No Funcionamos Así Empezando Porque Nuestra Cultura De Estudiantes Todavía Está Un Poquito Cerrada Por Eso Lo Identifique Como Un Problem Que Tenemos Que Resolver El Momento Que Empecemos A Abrir Nuestra Cultura Nuestra Mente Yo Voy A Salir A Buscar Con Fuerza Espiritual Con Motivación Y Qué Es Lo Buscar Qué Es Lo Que Podría Hacer Entonces Yo Coloqué Un Resumen De Las Etapas De Las Fases De Los Bloques De Los Conjuntos Del Ingeniero Eléctrico Cómo Se Lleva Con La Generación Qué Le Parecen Los Generadores Los Sistemas De Generación Los Sistemas Hidroeléctricos Térmicos Fotovoltaicos Eólicos Cómo Es Su Química Con Ellos Cómo Es Su Cómo Es Su Química Con Subestaciones Cómo Es Su Química Con Los Motores Cómo Es Química Con Los Transformadores Cómo Es Su Química Con La Iluminación Cómo Es Su Química Con La Climatización Cómo Es Su Química Con La Calidad De Energía Cómo Es Su Química Con Las Protecciones Cómo Es Su Química Con Las Descargas Atmosféricas Ahí están las áreas, ¿no? Ahí están las áreas. Nadie le va a llevar de la mano para que usted sea emprendedor. El emprendimiento nace desde adentro. ¿Desde dónde será? No sé yo tampoco. Pero lo único que sé es que nace desde adentro. Esa es la fuerza que necesita sentir. Y luego su mente, ¿para qué? Para pensar cuál es mi área, cuáles son las posibles sub-áreas, los posibles sub-temas. Las herramientas están al frente. Pero primero lo primero, fuerza interior. Segundo, identificar su área. Es algo cognitivo ya. ¿Cuál es su área? ¿Con cuál tiene química? Ninguna es más ni menos importante que la otra. Todas son iguales, funcionan en cadena. Si no hay poste, no hay cruceta. Si no hay cruceta, no hay aislador. Si no hay aislador, no hay línea. Si no hay generador, no hay transformador. Todas funcionan en cadena. Hacen un todo. Pero por supuesto, yo no sirvo para todo. Empezando por mi propia química, ¿no? Es lo que yo podría decir. Entonces, si nosotros tenemos ya ese deber, si nosotros tenemos ya esa tarea pendiente, por supuesto que desde el primer año, más que desde el primer año, el momento que voy a ingresar a la universidad, yo sé para qué quiero ir a la universidad. ¿Para qué va la universidad usted? Voy a la universidad porque tengo un sentir un poquito especial con estos sistemas de aquí, aunque todavía no los vea específicamente muy claro qué son. Pero empiezo a sentir una química con esas líneas que yo veo en esas torres de transmisión cada vez que salgo de viaje. Me gusta. Perfecto. Vaya a la universidad. ¿Y dónde estudiamos eso? Ingeniería eléctrica. Es lo que yo podría opinar, lo que podría comentar respecto a su pregunta. Muchas gracias, Ingeniero Otto. Ya tenemos, ya le hemos cedido el cuanfitrión a Diego. A ver, Diego, por favor, si te puedes. Cómo no. Listo, Dieguito. Entonces, si nos colabora sin antes agradecer por las palabras muy generosas de usted, José Maldonado. Muchísimas gracias. Muy amable de su parte. Gracias a usted también, Ingeniero Otto. No nos abandonen todavía. Muchísimas gracias por su exposición. Verdaderamente ha sido excelente. Creo que para todos muy provechosa, muy instructiva. Y creo que todos de aquí nos estamos llevando sabios consejos. Muchísimas gracias. Diego, por favor, si nos comparte, nos escuchas. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches con todos. Ingeniero, por favor, para que me ayude desalcitando la opción de compartir usted, para que yo pueda compartir. Bien. Buenas noches con todos. Soy el tesista Diego Vera. En continuación le voy a presentar un ejemplo de mi tesis. Mi tesis está encaminada en el área de protecciones. Como sabemos, el elemento del aislador es un elemento indispensable y muy fundamental en el tema de las protecciones. Aquí hemos modelado una cadena de aisladores en alta frecuencia. Lo hemos modelado en alta frecuencia y más frecuencia. En este momento le voy a explicar de una manera muy breve y sencilla cómo es este modelo para alta frecuencia. Aquí tenemos una fuente, una fuente monofásica de 11.167 voltios, 13.8. Aquí tenemos impedanzas características de la línea, que son impedanzas características de 460 ohmios. Son impedanzas a alta frecuencia, por eso su valor es bastante elevado. Lo hemos modelado en esta vez con una resistencia, pero en el programa ATP Ground nos permite usar un elemento que ya calcula este valor, un elemento para altas frecuencias líneas. Aquí tenemos un poste. Como podemos observar, esto sería un poste que viene a la línea y aquí viene el aislador. Aquí estaría la cruceta y este vendrá a ser el poste y la bajanta a tierra. Aquí tenemos un aislador, un modelo de poste en el cual tenemos dos aisladores de retención tipo cadena AC52.1 y un aislador tipo pin 55.5. En la parte de acá tenemos un aislador tipo pin, doble pin, tipo 56.3. Y en la parte de acá tenemos un aislador tipo pin. El mismo modelo que está aquí está simplificado acá. O sea, aquí tendríamos tres postes y dos bandas. Bien, aquí también para mostrarles, este es un modelo ya simplificado. Aquí tenemos la ventana característica en la cual tenemos su resistencia, su capacitancia. Hemos ingresado, ya les voy a mostrar a continuación cómo está calculado el model, el aislador que está modelado a través de un model en el cual nosotros ingresamos el número de aisladores, la longitud de los aisladores y estos son constantes o características para modelar el aislador de una forma, como se puede decir, más real. Porque como nosotros sabemos, existen constantes que son la densidad, el relativo al aire, la lluvia y la humedad que me afectan de una manera muy significativa al valor del aislador. Este es el modelo del aislador internamente. Un aislador es una resistencia, una capacitancia y esta parte que está aquí es el modelado en el cual está lo que se puede decir la ecuación, la fórmula. Es una fórmula muy característica que se la encuentran en las literaturas. Así mismo están modelados los otros aisladores, el 55.5 y el 56.3. Aquí tenemos un modelo de resistencia a altas frecuencias en el cual está modelado mediante una inductancia, una capacitancia y una resistencia variable. Todos los cálculos, todos los valores, nosotros los tenemos acá respaldados. Aquí están todos los valores de la resistencia, la impedancia y la capacitancia. Una resistencia variable, por eso necesitamos ingresar valores de corriente y voltaje para que realice la función de una resistencia, un sistema puesta a tierra para alta frecuencia. Así mismo el aislador, aquí está Octavio, le voy a mostrar el valor del aislador. Por cálculos, el valor de flameo estándar de un aislador, o sea, lo que me va a soportar el aislador en condiciones normales, condiciones estándar, es 210 voltios. Y un flameo por aire corregido va a ser 162 en la parte de Guayaquil y en la parte de Quito 134. Nosotros aquí hemos modelado el aislador para Guayaquil. Y este es el valor que me da el programa. Nosotros podemos ver a un tiempo referencial de 1.2, 216 kilovoltios. Este es el, este disculpe, este es el simétrico. Pero el valor, el valor se, 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 se. Este, aquí yo les voy a demostrar cómo, cómo, cómo se ve, ¿no? Vamos a hacer un corrido del programa. Aquí nosotros le estamos ingresando un, un, una fuente tipo gel, en la cual estamos simulando un rayo negativo, un, un rayo de impacto directo. ¿Cómo sabemos que es un rayo de impacto directo? Porque según uno amartigas nos indica que un rayo de impacto directo tiene un frente de onda de 10, de 10 microsegundos y una cola de 360. Nosotros le estamos ingresando, este, una amplitud de 10.000 kilovolt, 10.000 amperios, en la cual es el, el voltaje que él me va a generar, es gustando, es un voltaje bastante elevado de aproximadamente megavoltios. Por lo tanto, si mi aislador me soporta solamente 216, este, voltios, este, el aislador notablemente va a flamear. Nosotros vamos a ver aquí, por ejemplo, el 1.13. 1.13. Lo vemos aquí, el aislador está flameando por el excesivo voltaje que se le está ingresando a, al aislador, por eso es la, la forma de flameo. Esto lo podemos ver aquí. Ay, disculpas. 1.13, después vamos a ver la corriente que se está descargando a tierra, la corriente bastante elevada, se debe a la fuente que le estamos ingresando. Mi, se puede decir, mi experiencia usando este programa es que es un programa bastante útil y muy recomendable para poder modelar elementos para hacer pruebas en transitorios, transitorios hidramatéuticos que son tiempos muy pequeños. Como vimos aquí, el rayo tiene un tiempo de 10 microsegundos. O sea, son exponentes a la menos 6, son bastante pequeños. Ningún otro programa lo va a poder realizar y es un programa que se ayuda a manejar y usando normativas y aplicaciones correctas podemos tener un modelo bastante real, bastante aproximado a lo real. Si pudiéramos decir, este modelo es muy cercano a lo real, a lo que podemos encontrar en un poste, en un poste sencillo, una redistribución de 13.8. Vamos a ver cómo se comportaría ante un impacto de radio directo. ¿Qué pasaría si le cae un impacto de radio directo a mi red? ¿Cuál es el efecto que podría causar? Claro que ya vimos lo que causa y aquí habría que completarlo ya con protecciones, yendo agregando protecciones para ver su comportamiento. Y bueno, esta sería mi pequeña experiencia y mi pequeña demostración de cómo poder utilizar este programa. Muchas gracias. Gracias, Dieguito. Muy amable. No sé si la compañera o Fernando tienen... Bien. Es la señorita Zayda que también está con su estudio, su proyecto de tesis. A ver si nos cuenta un poquito. Mucho gusto. Este es un pequeño modelo en baja frecuencia de un transformador de distribución monofásico. El modelo del transformador, los datos a ingresar son lo que es la relación del transformador, que es de 66,39. La impedancia en media tensión es de 10,58 y 56,12. La impedancia en baja tensión está dividida en 2 y es de 0,0096 y 0,051. La reactancia, la rama de magnetización es de 976,504. El flujo de referencia en el lado de alta es de 29,89 W. Y la corriente es de 0,02. El modelo está simplificado, como ven en esta figura, pero en realidad el modelo del transformador depende de la saturación magnética del núcleo y eso también depende de la corriente en alta y el flujo. Este es el circuito. También podemos observar en este modelo lo que son las sistemas de puesta a tierra, tanto para el transformador como para la carga. Y tenemos también dos discos ANSI 52.1, que es justamente para las redes de media tensión. Las cargas, tenemos tres tipos de carga, de línea 1 a neutro, de línea 2 a neutro y de línea línea. La corriente de arranque del transformador aproximadamente, teóricamente, es 25 por la raíz cuadrada de 2 y esto multiplica a la corriente dominar, que esto es igual a 66,5 amperios. En este simulador lo podemos observar, nos da aproximadamente 66,3. Es un valor más aproximado a la realidad. También podemos observar la corriente del sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra de la carga nos da un valor de 31,26. Así bien podemos observar lo que es el voltaje de la línea 1 a neutro. Teóricamente es 170 de voltaje pico, 120 de voltaje de RMS. Este es igual al voltaje de línea 2 neutro. Teóricamente es 170, pero nos da 165, un valor aproximado. Y el voltaje de línea 1 y línea 2, que sería... Este es un valor de 334. Teóricamente en cálculos es 340 de voltaje pico. Entonces esta es una aplicación en un software que no se puede realizar diferentes pruebas y no tendrá mucha diferencia. Gracias. Muchas gracias.